Música Yo miro al fondo de tus ojos tiernos Se me borra el mundo con todo ese infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me zampullo en tus ojos tiernos Ojos del cielo, ojos del cielo Con las doñas de tu infierno Ojos del cielo, ojos del cielo Con la divina, con el tercero Ojos del cielo, ojos del cielo Ojos del cielo, ojos del cielo Y yo me olvidara de lo verdadero Y yo me alejara de lo más sincero Tus ojos del cielo me lo recordaran Tus ojos sinceros, mi camino y bueno Tus ojos del cielo, ojos del cielo Con las doñas de tu infierno Tus ojos del cielo, ojos del cielo Con la divina, con el tercero Tus ojos del cielo, ojos del cielo Tus ojos del cielo, ojos del cielo Si el sol que me alumbra se apagaran un día Y una noche oscura ganaran mi vida Tus ojos del cielo, me iluminarían Tus ojos sinceros, mi cariño y guía Tus ojos del cielo Tus ojos del cielo, ojos del cielo ¡Como te quiero! ¡Como te quiero!